Bueno, estamos alcanzando un objetivo de un 80% pero actualmente estaremos en torno a un 75% en toda la región. Turistas procedentes de Madrid, las dos Castillas, sobre todo en el norte de Extremadura y de manera más concreta Andalucía en el sur de la región. Con respecto al año pasado es mayor porque este año el fin de semana de Nochebuena y el de Nochebuena, perdón, Nochebuena y Nochevieja son largos. Es decir, que como el lunes es fiesta, eso ha facilitado no solamente que vengan viajeros y turistas sino también los forasteros, los emigrantes. Extremadura es la región más barata, turismo de interior de toda España. Eso hace que no solamente alojamientos rurales sino también empresas de actividades y restaurantes al haber mantenido prácticamente sus precios seamos un gran atractivo y es un poco el objetivo, ser la gran baza del turismo de interior asequible.